Chicos ya hace bastante tiempo aquí en el canal no les traigo un pack opening básicamente de pues abriendo box, abriendo cajitas, a ver que jugadores me tocan y sobre todo pues bueno esa emoción de que me salga pura cagada porque literalmente no me sale nada bueno Pero pues bueno chicos el día de hoy eso voy a hacer, no voy a hacer un pack opening a lo grande sino que básicamente voy a hacer un pack opening de los jugadores de la semana de la Champions Como pueden ver tengo mi tiro gratis y aparte tengo tres tiros que pues obviamente vamos a tirar porque sobre todo me interesa ciertos jugadores Que como pueden ver obviamente son los mejores jugadores que hay, tanto Lucas Hernández, sobre Valverde aparte que es un extremo derecho, sobre todo es medio campista Pero el cabrón tiene un estilo de juego de extremo prolífico por lo cual está interesante la verdad y pues obviamente está ya un cancelo La idea básicamente es hacer un pack opening y ya los jugadores que me salgan pues bueno les hago una mini review y jugamos con los jugadores que me salgan en unos partidos a ver que tal les va Simplemente ese es mi primer tiro gratis por lo cual yo creo que este jugador que me salga definitivamente pues va a ir a la plantilla para analizarlo Dependiendo del jugador que me salga pues bueno la mayoría lo va a detener Yo creo que es algo bueno por favor Liga Española Liga No Liga Italiana es de 4 estrellas de una cagada total Y mira digo comenzamos con pura cagada porque literalmente a mi nunca me salga nada bueno te lo juro Un Haaland, ni un Pedri, ni un Mbappé de 100, ni un Robert Lewandowski de 100 Literalmente ando saladísimo Pues bueno el primer jugador que nos toca es Povega Es un medio campista, es izquierdo y pues obviamente juegan en la MSD, es un jugador de huecos Lo cual suena interesante pero no tanto, las stats las veo de un principio es una carta popular ya bien entrenada Si fíjense es un jugador de huecos pero tiene stats defensivas por lo cual más o menos el jugador la verdad Pues nada aquí le damos a la suerte simplemente el primer tiro con monedas a ver que tal va Bonito Liga Española que puede ser Fede, que puede ser Fede Valverde, que puede ser Valverde, que puede ser Valverde Es Blanco No si es, o que chingados es, o si es Valverde no me acuerdo es que no se que dorsal tiene Aparte es el único de la Liga Española por lo cual mira una chulada Oye pero que chingón de veras me salió este jugadorazo que yo tenía idea Por fin ya con a mi me cayó el lógico ya me sacó algo bueno Los jugadores que quería la verdad porque aparte es interesante el jugador Es interesante en todos los aspectos porque la neta es un medio campista, es un muy buen medio campista Ya no tiene lo omnipresente que es de área a área En el extremo prolífico por lo cual obviamente lo vamos a dar de extremo prolífico Que mucha gente me está diciendo que le sorprenden todos los aspectos Por lo cual mira vamos a probarlo Pero mira la otra vez apliqué un trucazo que fue tocar a Lucas Hernández Simplemente alabarlo, desear que me salga Le vi las estadísticas y pues bueno vamos a ver cual es el segundo jugador Bueno tercer jugador que nos toca esta noche Por lo cual mira una liga de todo No se que chingadores la verdad no se que No se que países definitivamente Mira si el jugador que salga es un portero en el club del Brujas Mignolet la verdad es un portero defensivo 90-90-90 Estadísticas de portero que atajarse me hace lo más importante Tiene 76 por lo cual bastante me Obviamente si vas empezando y te salió Pues úsalo definitivamente Si se fijan ya estamos con el último tiro chicos Y mira de los 4 tiros que tenemos en total 1 gratis y 3 pagados gastados feria total Me han salido de los 2 peores que hay en el box Y el segundo mejor que está en la cajita Por lo cual mira yo rezo Por lo cual no me salga este delantero del Sporting por favor Paulinho Me salió el peor wey te digo Es el Sporting no Miren como mucha gente dice Pues bueno te acabas tu buena suerte Y ya chingar su madre Básicamente eso me pasó Porque te estoy sincero Me salieron los 3 peores del box Literalmente Pero bueno no estamos para quejarnos Y vamos directamente con la plantilla Pues bueno chicos así queda la plantilla Como pueden ver ya metí al portero Ya metí al jugador de huecos Ya metí al otro culero que me salió Tenemos al grandísimo Valverde Y en el extremo derecho Lo único que se ve chingón Te estoy sincero Pues obviamente para iniciar con todo Y a ver que tal demuestra ese Valverde Ese mediocampista Y el portero Me imagino sobre todo Vamos a meter en segundo tiempo A ese Paulinho A ver que tal Y pues bueno bajamos de química 99 No hay pedo Y pues bueno vamos con los partidos Y pues bueno chicos Primer partido Vamos a ver la regularidad De esos jugadores Que el jugador de huecos Me salió mal El pobega Me salió en flecha mala Es el primer partido Y pues obviamente el rival Va a jugar a contraataques rápidos Por lo cual hay que tener mucho cuidadito Con ese gol de sake Aunque aquí se va leñao Pero yo quiero ver a Valverde Yo quiero ver a Valverde Por lo cual vamos a cambiar de banda Vamos a ver los pases de Valverde A ver un pase filtrado Valverde Un pase filtrado Ay que rico pase filtrado Que rico Que rica asistencia de Valverde Madre mía eh De verdad O sea me sorprendió Porque yo pensé que iba a dar el pase filtrado mal Porque como ya veían El defensa me iba ganando Por tema de que me iba cubriendo Digo me sorprendió Si es error del juego Quién sabe Pero ahorita Valverde Chingón ¿Por qué me pareció? No Se jala en todo cabecea El portero ni las manos mete Mira di un centro Y literal el portero ni las manos metió Ni se aventó De una pinche mamá Lo que sea No No mames No les tiro de más La cagué Yo la cagué Ok que buena El jugador de huecos me sorprendió Para la defensa va a servir Valverde Valverde Dando asistencias Digo me está encantando el jugador De verdad Pobega también me está gustando Porque aunque se lo enflecha mala Me está interceptando Uno que otro pasa Me está defendiendo la verdad Aquí Rudiger contra Haaland Wow El pobega te digo que anda en todo Es un jugador de huecos Pero anda en todo La velocidad de Valverde Madre mía Valverde Chingón No te vas a ver un centro de Valverde Los centros no se le da Los centros no tiene pase cruzado Por lo cual no te va a dar unos centros Que te cagas No Rudiger Eres un pendejo Rudiger Que buena La hizo muy buena La hizo muy bien el rival Valverde salía Valverde Madre mía De lo que estás hecho La verdad Este jugador resiste un montón Uy Valverde la quitó Madre mía Valverde Madre mía Valverde La quitó de la nada Johnny lo estaba controlando Ese güey solito Qué pedo De verdad Está loco este jugador Y sí que no es su review personal En medio tiempo chicos Vamos 2 a 1 Vamos ganando Tenemos 3 y 3 Primera vez que el partido está reñido Como tal Cambiará en Mbappé Porque vamos a meter al Paulinho Z, Z, Z El portero es el que no ha tenido protagonismo Obviamente ya le metieron un gol Ese gol era 100% gol O sea no había manera de taparla Vamos a ver a Paulinho Z, Z, Z Vamos a ver al Paulinho Oh madre mía Paulinho Madre mía Paulinho No Paulinho eres un caja Pobega Madre mía Pobega Las que anda recuperando todo el pobega ¿Qué es ese gol? ¿Qué pedo? A los chicharitos Con esa puta madre Este handicap el hijo Eso pinche madre Se la copió chicharito La jugada Sabes que antes del partido Vio jugadas de chicharitos Las veces kills Ya se la saben Pero no mames Oye la celebración Quiero ver la repetición Pinche gol pendejísimo O sea fue muy buena jugada Pero le pegó en el hocico Literalmente Se metió Gracias al rival Por dejarme la repetición La verdad Pero que gol tan estupidísimo Te soy sincero El rival también sabe estar cagando Pero del coraje Paulinho Eres Dios Dije que era ZZ Pero era mentira papi Era mentira Se la pasamos a Valverde Que la verdad Valverde Tiene una velocidad explosiva Paulinho pases Madre mía Paulinho pases Valverde pases Madre mía Valverde Y aquí ya me va a chingar Uy que la hizo buena Ese portero no tapa ninguna Se aventó a lo wey Manches Es que ese gol Ese gol está bien random wey Ya estamos en minuto 70 75 no me acuerdo Y Pobega ya está muertísimo Pero de igual manera Valverde está medio cansadillo Ya está como para tirarlo a lo muerto Le queda un cuarto de resistencia Valverde aguanta cuerpo Valverde aguanta cuerpo Valverde Madre mía Valverde lo que haces La neta El pase No tiene la habilidad De pases de espalda Por lo cual Pues bueno Ahí si le dan la madre Vamos a ver Que Neymar es más chiludo Ah pues a huevo El mío obviamente Tirusquina Tirusquina Valverde Valverde cabezas Y la metes No la iba a meter Esa madre era gol Uy si tapó Al fin tapó algo El portero Por fin el portero tapó algo Y claro que si Roménix es Dios también Pero bueno Fuera de eso Estamos jugando bien La verdad el rival Ya se va a salir obviamente Lleva con ganas De un partido intenso Con dinámica Con todo Salió un partido Bastante curioso Pero bueno chicos Segundo partido Para ver que tal Está la plantilla Me dieron ganas de jugar Otra a ver que tal El rival yo creo que va a mandar centros Juega mucho a dar centros Por lo cual Mira hasta aquí llegó Ese Vinicius madre Muy buena jugada No me quejo Ese Vinicius que se le da velocidad Y la verdad muy buen jugadón Ese Valverde intercepta al millón Me quedó el rebote Pero todo fue gracias a Valverde Que se echó un centro Que ese centro cayó a Messi Pero después Messi como no cabecea Le pegó al portero Después me quedó el rebote Y pues bueno Gracias Valverde Se va a echar un centro No lo dejen No está solísimo Está solísimo Qué buen centro Por eso te digo Los centros están rotísimos Tienes que tener definitivamente Mucho cuidado con la cabeza Nuestro gol de saque Vamos 2 a 2 El partido está muy parejo Me gusta mucho No el portero no tapa Uy la falló Pero ese portero No agarra nada No agarra nada Vamos a ver Valverde Cómo se desmarca Valverde desmarca Valverde 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 Un enganche Valverde Qué buena Se la trajo el Luka Modric Que el centro A ver si la agarra Valverde Yo creo que no Ok Roberson la agarra Roberson no cabe Madre mía Madre mía El cabeceo Oye Ni en cuenta La verdad Con Van Nike Llegó así De la nada Uy un centro No se le dan bien No se le dan bien los centros Te digo No tiene pase cruzado Pero como Fede Valverde No tiene pase cruzado Para un buen centro De Rosquita Pues los manda derechos O bueno Más o menos A como puede Vamos a meter Claro que sí A Paulinho Vamos a meter a Paulinho Mbappé Yo te quiero mucho Pero la verdad Es que este Paulinho Me sorprendió bastante Uy Paulinho La que iba a marcar Ese tapadón De Courtois Mira Valverde Un centro Valverde Un centro Si te fijas Lo manda Dos tres O sea Lo manda De que Simón Oh Paulinho Madre mía Era golesa Madre mía La falta Ni va al caso Que bien gira Pero no finalizó bien Ok Portero Por fin Haces algo bueno No Le metieron cuerpo Iba a ser goleso Valverde Un centro Valverde Un centro Valverde Un centro Valverde Un centro Paulinho No manches Como amo Estos dos jugadores Valverde Y Paulinho Dupla Perfecto Y ahora hasta le va a limpiar Los zapatos Es que que buena asistencia Se marcó Te digo Si te fijas Aunque no tiene pase cruzado Manda unos buenos centros Pueden ver que hay jugadores Que no tienen pase cruzado Y mandan muy buenos centros Me acaban de meter un centrazo Que te cagas Mira por ejemplo Carvajal No se si tiene pase cruzado Y se va a mandar un centro Que te cagas Se la paró el portero Por fin Pues bueno chicos Finalice el partido Ganamos 4 a 2 Si se fijan 52% de posición Ahí estuvimos a la par La verdad el rival Te digo Fueron partidos Ahora si reñidos Vamos a ver la valoración Yo te digo Un 7.0 Ya es de que hizo algo bueno También Paulinho Paulinho Parece que esto Paulinho Me sorprendió De veras Pensando que era malo Yo pensando que era Un cojo total Y los dos partidos Me marcó gol Me sorprendió Te soy sincero Y Valverde fue de los que Más me impresionó Definitivamente Yo ya me la sabía Yo ya me la esperaba Pues un hecho que llegamos A la final del video Que bueno La dinámica no estuvo tan mal Tiramos en el box de la Champions Hicimos un pack opening Y jugamos con los jugadores Que no salieron Que me salió el portero este Que la verdad no me gusta Me salió Pobeta Para nada un jugador de huecos Me defendió Y yo lo vi más defensivo No sé qué onda Paulinho Que es un enganche La verdad también me sorprendió No se estuvo desmarcando Si se fijan Nunca vieron un desmarque De este Paulinho Obviamente estamos jugando En posición Pero los pases La cabeza Todo está muy bien Me sorprendió Con su pinche gol de cabeza Todo raro Fede Valverde Que es de los mejores 94 de media 97 ya con química También me sorprendió demasiado Obviamente no lo vimos En su posición mediocampista Que también puede jugar Pues es un extremo prolífico Le cambiaron el estilo de juego Las estadísticas están brutales La verdad un jugador Muy completo en todo sentido Con nada chicos Recuerden suscribirse Si les gustó el video Dejad un buen me gusta Yo me despido Nos vemos en la próxima Chao Sexo 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 Sexo